Solo buscaba la paz dentro de mi cuaderno Coger los víveres, buscar las mantas, llega el infierno Vigilar los montes fríos, tocar los cuernos El sigiloso no es el cielo, esto es el infierno Yo soy al rap lo que sirena al marinero Forjamos las almas con problemas y acero Aquí la música sagrada la pone el gaitero Aquí la muerte está casada y el perdón soltero Saco los lobos, de paseo buscan el fuego Ni con cleros ni con ruegos nos veremos luego Mujeres y niños también luchan, no es un juego Solo sobrevive el más fuerte de los raperos La nobleza con pieles, la monarquía ni en cueros Los indigentes con monedas ni un chapo al banquero Sin flores los floreros, sin perlas los joyeros Soldados escoger las armas, respeto al minero La tierra es asturiana y siento el aire gallego El ciego es el más raro, en un reino de tuertos Inocentes, libertad, maltratadores, falta el ego Si me das la mano, no me traiciones luego Sois todos más falsos que aquellos cretenses griegos Solo buscais riqueza, alimentáis el ego Vuestras mentes más cuadradas que un mundo del ego Plebeyo, sea bienvenido usted a mi reino Buscamos la paz dentro de la frontera Seguimos pensando que existe vida allá afuera Nos sentimos libres como pájaro que vuela Nos despojamos del pasado por mucho que duela Buscamos la paz dentro de la frontera Seguimos pensando que existe vida allá afuera Nos sentimos libres como pájaro que vuela Nos despojamos del pasado por mucho que duela En mi reino no hay ocaso, creo el mundo a cada paso Aquí no existe alcohol, agua santa para el vaso Soy hijo del sol y padre de la luna Escoge ser feliz que nacer con gran fortuna Ya no escucho al niño que llora desde su cuna ¿Quién sería desierto sin el calor de sus dunas? Mi familia y yo hemos pasado hambrunas Ahorcados eran todos los que presuman fortunas Los borrachos son juzgados por astemios en tribuna Salimos a cazar traidores a la media luna Solo martes trece son cuando cesa la lluvia Y en años bisiestos cuando se conciben rubias A los reyes como yo nos llaman los sombras sucias Porque para triunfar usamos cien mil astucias Buscamos la paz dentro de la frontera Seguimos pensando que existe vida allá afuera Nos sentimos libres como pájaro que vuela Nos despojamos del pasado por mucho que duela Buscamos la paz dentro de la frontera Seguimos pensando que existe vida allá afuera Nos sentimos libres como pájaro que vuela Nos despojamos del pasado por mucho que duela Vuela Vuela Vuela